¡SportsZone! Bueno, vamos a empezar a mandar saludos a la gente que nos escribe al correo electrónico que podemos ver acá en la pantalla Ahí, ahí, saludos para Ricochet de Necochea, también nos habla George de La Selva Y Cristina nos dice que no pudo venir al programa porque se fue a almorzar a lo de Mirta Legrano Bueno, a ver qué más tenemos No les puedo decir todos los saludos porque son como 10 Entonces, nos manda saludos Robertito de su casa Me manda saludos también Se acaban los saludos Atención, atención, atención porque en este último momento Hemos recibido dos, sí, dos mensajes nuevos Nos escribió, a ver, déjenme que me fijen Sí, son de Ernesto que nos cuenta que dejó de estudiar para vernos Qué bien Ernesto, somos todo un ejemplo, bien Ernesto Y el segundo es de El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Un saludo para ellos Bueno, eso fue todos los saludos Seguimos Esto fue todo otra vez Desde acá Desde Sponson Esperamos que les haya gustado el programa Y vuélvanos a ver Vuelvanos a ver Y vuelvanse a la puta que lo parió Gracias Gracias Gracias.